Este fin de semana tuvimos siete clausuras, siete clausuras que estuvimos realizando, una que fue el túnel por el facción Toledén, otra una planta de purificadora de agua por temas sanitarios, otro fue la farmacia Benavides que aún continúa clausurada por diversos motivos, otro fue el restaurante Bar Los Quipines por Felipe Pescador, otro fue un videojuegos en la J. Guadalupe Rodríguez por no tener protegidas las páginas pornográficas, otro fue las hamburguesas Winnie de la J. Guadalupe Rodríguez, temas sanitarios y de salud, y otro fue el Super Gavilán en Antiguo Camino Contreras por ventas fuera de horario y ventas a menores. Decirles que ellos tienen una clausura temporal, tienen que acudir al juzgado administrativo porque a pesar de que nosotros realizamos un procedimiento, un inicio, les damos la garantía de audiencia, les damos la oportunidad de que se defiendan antes de cerrarles, no acuden al juzgado administrativo a regularizarse, nosotros a pesar de que les notificamos a través de nuestro cuerpo de notificadores, no acuden a la regularización y es ahí donde nosotros a pesar de diversos extrañamientos o notificaciones que hacemos a los mismos establecimientos, nosotros cuando no acuden procedemos a una clausura temporal y que de haber reincidencia, sobre todo en lo que tiene que ver con el expendio de venta de vidas con condido alcohólico, nosotros cuando hay reincidencia vamos a entrar en estudio para proceder a una clausura definitiva, consecuentemente la cancelación de la licencia o la patente. Ya tenemos en la mira algunas y vamos a entrar en estudio para, de ser así, lo vamos a realizar la cancelación de la misma sin que nos tiembre la mano. ¡Gracias!